Y por día están viniendo 60 y cuando aprieta un poquito más el calor, más de 60. Los chicos tienen un horario de pileta, por ejemplo los más grandes, grupos de 11 y 12 años en adelante, hasta 13, son los que ingresan primero a la pile y después entrarían los de 4 o 5 años hasta 10 años, en el transcurso de la mañana, aproximadamente 10 y cuarto, 10 y 20, que aprieta un poquito más el sol, esos grupos son los que se meten en el agua. Y después, fuera de la pile, cada profe tiene su grupo y hacen el juego, actividades lúdicas, recreativas, fuera de lo que es la pileta. El objetivo no es solamente refrescarse. No, no, no solamente eso, se les enseña deporte, se les enseña a compartir juegos cooperativos. También hace poquito hicimos una jornada en el transcurso de la mañana de Vía a la Naturaleza, enseñándoles armados y desarmados de carpa, algo de cocina rústica también, también relacionado con el tema del medio ambiente, recolectar residuos orgánicos, inorgánicos. Así que trabajamos todo eso, no es que solamente la pile, sino que un combo, todo. ¿Y los chicos vienen, son parte del complejo, digamos, en cuanto a las actividades del año, o vienen chicos de la barriada? Sí, generalmente son todos chicos de la barriada, digamos, son chicos de la zona, y por ahí generalmente suelen venir algunos chicos pocos, pero vienen de otros lugares también. Tenemos chicos que por ahí suelen venir de San Benito también, así que son pocos, pero vienen igual de otro lugar. ¿Y vos venís a la colonia todos los días? Casi todos los días. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia? Jugar. ¿Jugar? Juegan un montón, estamos viendo. ¿Y los profes cómo son buenos? Sí. ¿Aprendiste a nadar? Sí. ¿Y cómo se nada? A ver, o sea, ¿hay un nombre para nadar? ¿Qué saben? Hacen brazada, hacen patada y... ¿Son como unas mojarritas ustedes? Está... ¿Tronquito? También está la patada Kroll. ¿La patada Kroll? Ajá. ¿Sos expertos en nadar en eso? Todavía no sé. Y las realidades por ahí son un poco, por decirlo así, un poco de que padecen algunas cuestiones familiares, pero nosotros les tratamos de brindar mucha contención, mucho cariño, mucho amor, muchos abrazos, que es lo que necesitan ellos cuando vienen acá, porque muchas veces ellos se manifiestan desde lo expresivo, desde lo verbal, de formas que no tienen que ser. Y bueno, nosotros tratamos de inculcar esos valores en ellos, que vengan acá a compartir a la colonia, que sean solidarios, que cooperen, que se respeten entre ellos. Y principalmente tratamos de fomentar eso, los valores, más allá de las actividades que se propongan para que aprendan, principalmente nos enfocamos también en los valores. Gracias.